Qué bueno que siga con nosotros acá en Canal 13 en América Deportes a continuación, ya en el cierre del programa les vamos a presentar y a detallar todo lo que pasa en el deporte internacional. En el deporte internacional, en el boxeo, el sábado Manny Pacquiao regresó al ring para tratar de recuperar el campeonato mundial del peso Walter que había caído en manos de Jordan y Sugaz, sin que este hubiera llegado a ganarlo sobre el cuadrilátero. Ese día, el cubano demostró que es merecedor de ese título y es que su victoria sobre Pacman, por decisión unánime, fue convincente. En una pelea táctica en la que Pacquiao no supo imprimir ritmo ni romper la férrea defensa de Sugaz, la acción fue en todo momento muy lineal y sin muchas sorpresas. Pese a todo, el legado de Pacquiao es y seguirá siendo uno de los más ricos de la historia del boxeo. Por mucho tiempo, seguirá siendo el único que ha reinado en ocho categorías de peso, habiendo ganado títulos mundiales en la década de los noventas, dos mil, dos mil diez y dos mil veinte. Durante su extensa carrera, ha derrotado a veintidós campeones mundiales. En el tenis, la semana pasada, Rafael Nadal anunció que se aleja de las canchas por lo que queda del dos mil veintiuno debido a una lesión. Hola a todos. Bueno, quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada dos mil veintiuno. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Después de haberlo hablado con el equipo, familia, pues se ha tomado esta decisión. También agradeceros de antemano todo el apoyo, la comprensión y siempre todas vuestras muestras de cariño, que son muy importantes y más en tiempos complicados como estos. Pero bueno, os prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más. Un abrazo fuerte a todos. En ciclismo, la tercera gran vuelta de dos mil veintiuno que recorre las carreteras españolas, con una participación y recorrido excepcionales, son las delicias de los espectadores. Ayer domingo, en la general, Roglic aventajó 28 segundos a más, siendo el ganador de la novena etapa. El equipo que dirige el esloveno Milan Ersson está siendo la sensación del 2021, donde ha rematado una tras otra en las grandes carreras, incluidas sus tres victorias parciales en el Tour. La vuelta se reanudará el martes con la décima etapa, en un recorrido de 189 kilómetros. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como América Deportes y entérese de todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Reporto para ustedes, Jennifer Castellanos. Muy bien, así llegamos al final del programa. Nos despedimos y los esperamos el próximo lunes con otra cita más aquí en América Deportes. Un producto de 13 Visión para el grupo Alba Visión. Muchas gracias por acompañarnos. Te has actualizado de lo más destacado de las noticias con entrevistas, comentarios, análisis y una amplia cobertura en América Deportes. Te esperamos el próximo lunes a las 22 horas. Chico de segundoranco al baño. Te esperamos el próximo lunes a las noticias con entrevistas, Change M warningles. Chico de loserry Chico de los Santos deدمos. Chico de los Santos de primeros de 13 vícios. Chico de los Últimosos amistos como �ONius.